Eso es excelente, porque Mauricio hace muchos años brilla, pero llegó la nueva escuela para romperle la bombilla. Pero esa escuela no está conectada, y lo dices con orgullo. No le duele que yo tenga a Red Bull en el cuyo, le duele que no se lo escriban en el suyo. Y aquí se acaba, ya sabemos que no hay DJ, pero yo soy mexicano y sigo siendo el rey. Eso es un ukelele. Ok, asesino, te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Ballesta empezó rapeando, asesino se fue enfureciendo, pero mira la última parte, acabaste perdiendo. Ruido, 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 madre. Te quedaste pobre, te doy hambre, soy el hombre porque soy caballero de roble. Sobres que quieres que te asombres, soy el sombrerero loco, madafoco yo te doy el doble. Oye, eres el sombrerero loco, tonto, si eres el sobre, sobre, no me mires tanto sobre el hombro. Que estamos es de hombre a hombre, no seas tan tonto, que al final te crees mucho, te escucho y me dices poco. Escucho y me dices poco, yo escucho y te digo paca, cuando llega este reto lo trato como una rata. Te miro por el hombre y lo que se trata, tú te miras un perico porque tu estilo es pirata. Miro un perico porque soy pirata, pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa. Me envió hacia el lugar y yo andaba con mi pata de palo, cogía el más malo, me le llevé el oro y la plata. Si llevaba la pata de palo andaba todo triste, un Garfio es con el que ahora lo hiciste. A tu loro le preguntaste que cómo lo hiciste y él te dijo, ya perdiste, ya perdiste. Pero no fue a mí, fue tú mismo quien te lo dijiste. Brother, ¿qué le pasa? Hoy yo campeono en España. Yo soy Garfio o un Garfiel porque hoy cumplo la hazaña, cumplo la hazaña. Pero vais a dar a la vuelta de tres, dos, uno. Un gran orgullo, muchas gracias. Hermano, entro al estilo de El Satu, el mejor del norte al sur. Te se va esa de nombrar raperos viejos. No soy ex-CBB, ahora soy Babi de Black Bull. Ya dije que era Babi de Black Bull, parezco en WA por mi maldito estatus. Represento el mambo, me siento Satu. Esto es fumar cagando. No lo siente en otro continente. Dice que es muy bueno y no le gana en este ambiente. Dice que está en otro estatus. No está en otro estatus. Están tus miedos muy presentes. Están mis miedos muy presentes. Sí, sí, sí. En eso fue inteligente. Están mis miedos de estatus muy presentes. Pero se los da tú a la frente. Esa no fue buena, le molesta. Por eso este tipo ya no entra. Red Bull tiene problemas con la siesta. Me están cagando el sueño solo porque él no despierta. Yo despierto novato y voy a despertar en tan solo un rato. Voy a despertar en este campeonato. Más Oscar Pistorius que Oliver Atom. Que Oliver Atom, eso ya no es tan pleno. Escúbrate, Celito, soy el pasajero. A él, en la nacional, ya no lo vemos. El CEO de Red Bull se quiere cortar los huevos. El CEO de Red Bull se quiere cortar los huevos. Pero saben que yo le prendo fuego. A mí me necesitan. Alien, último pasajero. Es cuestión de visitas. No, no, perro se me va muy triste. Es simple. ¿Vieron lo que hace este chiste? Yo ya le gané. No existe. Pero háganme un favor. Elijan con hashtag por Twitter. Elijan con hashtag por Twitter. Genial. Red Bull me necesita en cada instrumental. Pero para mí es normal. ¿Cómo no van a querer al MVP de la internacional? ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Excel! ¡Clasificado a la Red Bull nacional! ¡Quiero escucharlo! ¡3, 2, 1! ¡Yo quiero que le expliquen, por favor! Porque no sabe pronunciar la R, pues no puede ser un ganador, perdedor. Voy en mi carro, fumando un cigarro, a ver una película de terror. ¿Qué, qué va a haber una de terror? Yo la pronuncio mal y me vale ver que el error. ¿Y qué, qué pronuncio mal una de todo el alfabeto? ¡Me quedan 26 para partir este chaqueto! A partir de este chaqueto, pinche rapper sin respeto. ¿De verdad piensan que este es un rapero? Si MS4 ya perdió en este trablero, pues ganando la L ya le ganas al grupo entero. Ganando a la L, grabas el grupo entero. Pero estás pendejo, no eres un rapero. Ahorita mismo yo te voy a agarrar de chongo. Esta es la primera vez que vas a perder sin todo. No, créeme, no, que me mejoró tu caso. La venta de playeras ya le deja fajos. Qué bueno, Jack, al fin tienes trabajo. Ya puedes construir un puente para vivir debajo. ¡Pinche! Piches, no es mi culpa que tú no caches ni piche. Checa, chaca, que en estos momentos me vuelvo tu tiche. Si vendo playeras mías o del grupo Timbiiche, que te valga verga, pinche viejo metiche. Pinche viejo metiche, lo dicen los mexicanos, pues se burna de él, pues rapeando eres malo. Primero te saludo y te digo, hermano, y después soy como el Pau porque le suelto la mano. Ese, ese. Ese es tremendo. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? 3, 2, 1. Me hablas de asesino, ya no digas idioteces. Mira a los gallos, luego mira a los jueces. ¿Tú crees que asesino? A mí me estremece, soy el único de aquí y que le ha ganado cuatro veces. Le ha ganado cuatro veces. ¿Cómo dicen? 3, 2, 1. Diego. Yo he ganado cuatro veces, de eso nadie se acuerda. Y en la siguiente siempre te hizo mierda. Hoy este es mi día, hoy me vuelvo leyenda. Y tú como te llamas ya, pues ya sácate a la verga. Sácate a la verga con esto que es un pendejo. Ve como yo llego, yo te cortaré el tigejo. ¿Viste en ese? ¿Cómo es un tigrejo? Este es el ejemplo de cómo matar pendejos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡3, 2, 1! ¡Jack! ¡Así va a empezar muy tranquila, loco. Queso, así la ingreso. Vos, Quesos, te falta eso. ¿Querés un poco de freestyle? De verdad, está acá, Mayniga, me expreso. Tengo rima, de verdad, es por eso que te pego como Messi con el pie zurdo. Le sacaron al Cody. ¿Qué vas a hacer? Te quedaste sin recursos. Baby, acá solamente yo te lo improviso. ¿Querés que rapee con queso? De verdad, Mayniga, que siempre yo acá me deslizo. Por eso justamente que acá se come la pizza. Vaca, de toque, la segunda paliza. Mayniga, de verdad que acá te la activa. Es por eso justamente de verdad que vos sabes que el ritmo ya la casa es adictiva. Dicen a veces que la tercera es la vencida, pero esta de Red Bulli va a ser la tercer paliza de tu vida. Escuchalos, este pibe rima y se compromete. La verdad que este sufre una dislexia, la crema de la crema. Vos usa la crema sepsia. Porque el ritmo y este pibe es un canalla. Vos te llevas el trofeo, yo me llevo la medanza. Tiene el estilo, la rima se va al subsuelo. Vos te llevas el trofeo, el trofeo de consuelo. La verdad que rimo, rapeo y no le creo. Le pego una trompada y la cara se la trofeo. Rápido todo el tiempo, la rima lo palabreo. Hoy te como en la parrilla, sos un descanso y lo veo. Cuando Papo rima, es el Papolín, es como el Wolf. No tiene un pene, tiene un chinchulín. Y cuando rimo, lo hago improvisado. También te pego en las cosillas, saco la tira de asado. MC, así tranquilo, ya te mata. Por eso es justamente que de batallas te saca. Me saca la palabra, que rimo re al palo. Eso te pongo en el culo, porque sos rapero malo. My nigga, así se la acota. Papo contra mi, vos ya aceptaste la derrota. La bestia del hardcore, acá nunca se nota. Porque no acota nada, así que ya cerrá la boca. My nigga, acá te la improviso. Hip hop, muy bueno. My nigga, así me deslizo. Es verdad, por eso lo digo como el Dead Bull. Por fin un pude bueno que puede ganar la Red Bull. Ok, my nigga, yo acá te saludo, te respeto. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Llega! ¡Llega! ¿Cómo si no cuido a este gordo? ¡Yo hago mierda! ¡Esto es pollo! ¡En serio! Cada vez que rimo yo te arruino con miserio Me siento un asesino ¡En serio! Porque me ponen un árbol y voy a partir con el perro ¡Esto es pollo a shit! ¡Como yo te explico! Este no me gana Me ponen un salame ¡En serio camarada! ¡Es muy poco un salame! ¡Para tanta picada! ¡Esto es pollo en serio! ¡Gordo funciona! Pone pegamento Puedes escucharme ¡Gordo apuntita! Lo que ponga pegamento Se pega con la gotita Me escucharme cuando juego Le hiero cuando el que te agarre el micro suelo Este no será pero Esto a mí se gase el juego Pongo pegamento Lo pico contra el suelo ¡Uni píxal! El verdad rápe Agarro al micrófono Son 8 x 50 El mejor de todos modos despertantes ¡Esta es una píxal! ¡Lo corto de ocho partes! ¡Sí! 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 ¡3, 2, 1...